No, si no, te reyes solo con todas. Es verdad, que... ¿A la pregunta? Que le viste el ojo a la papa a los 12 años. Ah, Santana, mi banda favorita. Si, sale jugando. Yo le hace a Santana. ¿Cómo me la estoy sacando? A la media 45, Alexi. Bueno, yo, mi padre embajador en Bélgica, me mandaron a un summer camp. Campo Verano a Champéry, en Suiza, en los Alpes suizos. Chula. Donde nos cuidaban todos los hijos de embajadores. Y yo, porque yo ya venía desordenado, papito. No sé por qué. Me entró el bichito de tempranito. Y había una chiquita que nos cuidaban. Estaba la Sabina. Una suiza, papá. ¿Sabrina? Sabina. Ah, Sabina. ¿Como Joaquín? Joaquín Sabina. Y ella se encargaba. Yo era pendejito. Ella nos alimentaba, nos hacían la camita. Nos cantaban tuto tuto guagua. Y ahí empecé a tirar las manos, papá. Con un chascón, pero no, no, no. Y la Sabina, que tenía como 19 años. Bueno, y ahí fue mi primera experiencia. ¡No! En Suiza. Pueblo Jean Perri. 12 años. Y... Y ahí... Me ardillaron los ojitos, güa. Puse los ojitos blancos. 19 con 12. O sea, después te empezaste a desquitar tú, güa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Así que te hizo la camita, pero de otra manera. Sí, comentaba. Luego nos regaloneaban. Íbamos a esquiar, salíamos a mandar a caballo. Siempre con las chaperonas. Y estas chaperonas rubiecitas, ojos verdes, perrito. Yo negro, chico y feo. Y bueno, ahí llegamos a un acuerdo. Dicen que en Europa los latinos tienen la chacal de Babilidad. Los morenitos, de aquí vamos, de aquí vamos. ¿Les va bien? En Estados Unidos también. O sea, esa fue la única vez que estuviste con una mina mayor igual, ¿o no? No, yo siempre me... Yo cuando chico estaba enamorado... Si nos basamos en las estadísticas... Yo siempre cuando pendejo me gustaba la señora, porque a mí me gustaba la profesora de matemática. Y también tuve mi cuento ahí. ¿Cómo? Ay, y cuando hacíamos la moma ella me decía, ma, 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 matemática. ¿Le sacaste la integral y las dirías? Eso. Después tenía una enferma, una armática. ¿Ya? No, pero no hablemos, hablemos, porque mira esa fotito, mira. ¿Y con la profe inglés? Ay, ¿cómo no se dispó? Oh my God, oh my God. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Y vos también me tencáis bien caliente cuando a chico muevas, ¿no? No, pero cuando a chico. Ahora estoy tranquilo. Ahora estoy tranquilo. ¿Estás proleando el restaurante? Sí, sí. Ya me retiré la cancha. Lo que yo estoy soltero y entero. ¿Soltero, negocio? Soltero. Entonces, bueno, estoy saliendo con a estas amigas. Hoy día ando acompañado de una amiga estupenda, regia, la Natalia. ¿Ya? Que es solamente amistad. Ya. Solamente amistad. La verdad es que ella es bastante menor que yo y... Pero esa amistad... Y me dice, no me dice papurri, me dice taturri. Oye, pero es...